¡FBI! ¡Opera! Ahora, con el nuevo sistema D-Point, acumularás puntos por cada compra que hagas, que luego podrás redimir por diferentes premios. Además, si dejas tu nombre con un corto mensaje, puedes tener toda la seguridad que se entrega en el próximo video. Muy buenos días, mi gente. Espero que sea uno lleno de bendiciones. Y tengo muchísimas cosas de que hablar en este video. Estoy aquí presentando el Rude, que lo estuve probando con dos módulos Fortifier. Estos módulos le dan hasta un 70% de durabilidad adicional a los escudos físicos del robot. O los puedo cambiar por unos módulos que le dan casi 82% de durabilidad adicional al Titan. Todo esto simplemente seleccionando la ranura correcta cuando llegue el momento de seleccionar la especialización. También tenemos respuesta a la pregunta, me estuvieron preguntando que si era cierto. No sé si fue que malinterpretaron al YouTuber, pero me preguntaron que si era verdad que al desbloquear las tres ranuras, pues recibías todos los beneficios de los módulos. Y eso lo vamos a estar explicando más adelante. Antes hicimos un experimento con un robot y vamos a estar viéndolo más adelante. Aquí está. Ahora pasé a seleccionar la ranura de defensa, que me parece interesante probar qué tanto resistirán los escudos físicos de este robot. Al parecer ellos están pensando traer robot con escudos de energía, como un tanque que estuve viendo algunos diseños por ahí. Pero este módulo también fortalece los escudos físicos, así que vamos a ponerle dos. Estos dos módulos nada más suban 70% de fortaleza para los escudos físicos, más lo que se recibe de los módulos bonificadores, los del centro. Y se dieron cuenta que mientras estaba dándole upgrade salía 40% en la bonificación del escudo. Puede ser un error de interfaz, así que me voy a dejar llevar por lo que dice aquí. 35% por cada uno, que suman un total de 70%. O también puedes hacer la mezcla de llevar un fortifier que te fortalece los escudos físicos, que sería mi recomendación. Y un heavy armor kit para titán, que te da el 35% de este de durabilidad adicional, más las tres bonificaciones de 4%. Ahora, respondiendo a la pregunta de que si el robot recibe todos los beneficios de los módulos y desbloqueamos todas las ranuras, estuvimos haciendo las pruebas en el directo de hoy. La respuesta a esto es no. Hicimos cambios con los módulos para ver cómo se reflejaba el funcionamiento y si recibe los beneficios de las bonificadoras, o sea, los que están en el centro. De los módulos pasivos solamente recibe los beneficios de la ranura que seleccionas para estar afuera, en la ranura base. Pero de acá adentro recibe los beneficios de todos los bonificadores que se encuentran en el medio si las desbloqueaste todas. Pero si no tienes, por ejemplo, la ranura que tiene el módulo Last Stand en ella afuera, en la ranura base, no vas a tener la protección del módulo Last Stand. Esta fue la respuesta que me dieron en el programa de creadores de contenido. Y si vas a la barra que está encima de tus módulos, puedes confirmar todas las bonificaciones que se mantienen activas permanentemente. También durante el directo prometí una configuración para el Kraken Indra y la voy a dejar un poquito más adelante. Acá me llevé el Rook con dos Fortifier, aunque mi recomendación es que lo lleves con uno y uno, porque consigue la 35% de durabilidad adicional, más consigue la fortaleza para los escudos físicos. Hicimos varias pruebas, estuvimos probando con los dos Fortifier, probamos con los dos Heavy Armor Kit y subió casi a 2 millones en el HP inicial. Pero el problema es que como tardan tanto los escudos en reponerse, mientras lo regenera estás expuesto y te van a desbaratar porque no tienes HP. Yo creo que en el caso de los Titanes viejos, son como este Pathfinder. No, vale más la maña que el poder. Allá está un Dux meta y con el Pathfinder lo destrozamos porque entendemos cómo funcionan varios enemigos. Y tienes que entender cómo funciona tu equipamiento también. En el caso de Rook, los escudos resisten bastante y los enemigos saben que tardan mucho en regenerarse. Así que si te lo rompen o si tú lo rompes para regenerarlo, ellos van a aprovechar y te van a destrozar porque no tendrás HP para resistirlo. Si tienes defensa con un Fortifier que fortalezca tus escudos físicos y también tienes un módulo que te está dando durabilidad adicional a tu Titan. No empiezas con 2 millones como empezarías con los dos, pero tienes ambas zonas cubiertas. Ahora cuentas con 35% de durabilidad adicional en los escudos físicos, más cualquier durabilidad adicional que le hayas puesto en las destrezas de piloto, como las que te enseñé al principio. Hay destrezas Wonder Worker que se mantienen dándole reparación constantemente, así que no necesitas un módulo Repair Amplifier o un Self-Fix Unit. También hay una gran variedad de destrezas que se activan activando habilidades secundarias o cuando activas el cambio de escudo consigues reparación. También hay habilidades que se activan conquistando balizas. Lo importante al momento de seleccionar los módulos es combinarlos bien. Si vas a obtener defensa adicional de ellos y no tienes recursos para desbloquearlas todas o no tienes los recursos para conseguir por lo menos las bonificaciones de los bonificadores de la destreza de Brawler, pues si tienes defensa intenta conseguir la reparación de las destrezas del piloto. Me estuvieron preguntando del Fenrir, yo en mi Fenrir solamente tengo puesta Brawler que es la que te da reparación. A pesar de que tengo un drone como el Hawk Eye que también me da mucha reparación con el daño que hace, tengo reducción en el daño gris pero este daño gris se queda vacío si no tengo reparación. Así que en este caso solamente le puse Brawler con el módulo Self-Fix Unit que de hecho era un módulo de Titanes. Y de eso se trata cuando escoja el equipamiento que una cosa complemente a la otra. Ah, por cierto, verifiquen los cofres. Los cofres ya cambiaron, ya las recompensas cambiaron y ahora tenemos todos acceso a mejores recompensas, banda. También no olviden que pueden recoger 500 piezas de módulo de esta moneda nueva gratis, completamente de la misma forma que recogen el torio en la tienda web. Hoy durante el directo también estuvimos haciendo pruebas utilizando dos de estos módulos, lo que sería un total de 82% de durabilidad adicional incluyendo las bonificaciones de los tres bonificadores centrales. O sea, son 35% de cada módulo más 4% de cada uno de esos bonificadores por tres. En este caso nuestro Titan salió a la partida con una totalidad de 1.942.740 de HP. Si tú tienes naves como la Paladin, la Norlite o la Avalon o tienes destrezas de piloto que te ayuden con reparación, esta es la destreza que tienes que desbloquear. Donde único no fue bien, perfectamente balanceado, fue cuando pusimos un Fortifier y un Heavy Armor Kit. Como les recomendé al principio, ahí teníamos los escudos resisten bastante y no quedó expuesto rápido, porque tampoco conviene tener toda esta durabilidad sin tener fortaleza en los escudos físicos, porque la protección de Rooks en los escudos físicos, él como quiera no es tan fuerte. O sea, si rompes los escudos te van a hacer pedazos. Van a tardar un poquito más porque tienen más durabilidad, pero te van a hacer pedazos. Y otra recomendación, estas armas químicas yo no sé qué le pasó, no sé si es la Intel, pero la configuración Fortifier Heavy Armor Kit con Sónica fue la que mejor no funcionó durante todo el directo. Ahora, por lo menos sabes que si desbloqueas esta, puedes hacer los cambios que tú quieras, dependiendo de tu estilo de juego. Si no, puedes utilizar entonces una habilidad como Brawler, que te da los beneficios de Repair Amplifier y del Anti-Lock, pero yo te recomiendo esta. Voy a seguir probando las peticiones de ustedes, voy a seguir haciendo directo todos los días a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche, si vas a subir algo y no estás seguro, por favor déjame saber. Voy a seguir subiendo video, en el caso del Indra, que fue lo que me pidieron, desbloqueé esta, porque de momento estoy probando más durabilidad. Indra tiene la capacidad de evitar el 100% del daño, aquí está la configuración de habilidades, por favor. No te puede faltar Clever Survivor, ok, que se active la habilidad Visapana, cuando tu robot cae a 30%, si te hacen mucho daño, se rellena, si no tienes habilidad activa en ese momento y puedes evitar todo el daño. Tienes que ser bien precavido, Indra es un titán débil. Si no tienes apoyo orbital, puedes utilizar la Brawler porque también tiene el anti-lock que evitaría que te paralicen o que te apliquen pulso electromagnético, lo que puede ser catastrófico para Indra y simplemente ser más precavido durante la partida. Estigo trabajando en el video del luchador tal y como me lo pidieron. Lo ideal sería desbloquear las tres, definitivamente. Si recibe las bonificaciones centrales, lo ideal sería desbloquear las tres. Pero si no tienes cómo completarlo, pues por lo menos no. Pues si tienes apoyo orbital que le da reparación, si tienes naves de apoyo orbital que tienen reparación, defensa. Claro, en el caso del luchador todo cambia porque el luchador no tiene escudos físicos ni de energía. Tiene un escudo reflector que activa, también tiene capacidad de reparación, no es mucha, pero la tiene así que tengo que hacer pruebas con él. Pero ya prontito saco el video por ahí. Respecto a la pregunta de esto de la Datapad Ultimate, me estuvieron preguntando que si esto valía la pena. Y te voy a decir, si tú eres un jugador que compra dentro del juego, está intentando conseguir el Minus Ultimate, perdiste algún hito de marcador o perdiste algún marcador, no puedes acumular las tres Squalls seguras, pues te conviene. Porque mientras más Datapad tengas, más oportunidades tienes de conseguir la Ultimate Squad, completar el trío para conseguir el Minus. Pero si tú eres un jugador free to play y solamente cuentas con los 10.000 que te ganaste, no lo hagas. En el mejor de los escenarios, te ganarías este robot, del cual tampoco vas a disfrutar mucho, porque no vas a tener con qué subir de los módulos. Y créeme que los módulos hacen una diferencia brutal. Tampoco vas a poder disfrutar de los demás que tengas en el hangar, porque tampoco vas a tener con qué subir de los módulos y vas a tener un robot Ultimate, pero te va a llevar mucho tiempo completarlo. Si te ganas una de las armas, aunque sea la Squall, y siendo free to play y empiezas a matar y hacer daño, con esta cosa se va a ver reflejado en la puntuación de las partidas, te va a subir de liga y te va a poner con un montón de jugadores, que siendo esto lo más poderoso de tu equipamiento, en el caso de ellos es algo que tienen tirado en el almacén y nunca usan. Te van a demoler. Y los demás robots tampoco van a estar listos. Así que si eres pay to win o gastas en el juego, adelante. Si no, si eres free to play, no las toques. Obviamente es bueno tener equipamiento Ultimate, pero ¿a qué costo? Hay que ver. Ah, familia, por favor, déjame tu like, déjame tu like, que no se te olvide. Dale ahora, dale ahora, por favor, no lo dejes. Déjame que termine el video. No, 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 dale ahora, porque después no le dan. Déjame tu like si te gusta el contenido, por favor. Y déjame tu comentario, aunque sea dime salapastroso, ¿ok? Eso cuenta. Por favor, no olvides utilizar el promo code CARONTE como mi pana Eldeth, que siempre lo usa desde allá, desde Perú. Gracias, mi brother. De momento ha sido todo de mi parte. Espero que la información te sirva. Nos vemos en el directo a las 7 de la noche. Bendiciones. Bye.